Ya estamos en la nueva y cruel realidad Por todas partes encontramos miedo, dolor y malestar Nuestra vida con la pandemia Nos ha puesto un nuevo reto, vencer o morir Así de trágica es la batalla Y ya tenemos que combatir Ahora más que nunca debemos ser optimistas Superar la incertidumbre Y confiar en que saldremos Triunfantes ante esta terrible enfermedad Ahora más que nunca debemos superar Nuestros miedos y debemos cuidarnos Para resistir Y triunfar Así de trágica es la batalla Y ya tenemos que combatir Ahora más que nunca debemos ser optimistas Superar la incertidumbre Y confiar en que saldremos Triunfantes ante esta terrible enfermedad Ahora más que nunca debemos ser optimistas Ahora más que nunca debemos superar Nuestros miedos y debemos cuidarnos Para resistir y triunfar Para resistir y triunfar